Nos impulsa el orgullo de trabajar con la mejor gente y de saber que la mejor gente así lo reconoce. En el nombre de los niños y adolescentes de Venezuela te damos la bienvenida a UNICEF. Nuestro aplauso para Nelson Bustamante, nuevo embajador nacional de UNICEF Venezuela. Nelson Bustamante, puro corazón que se ve. ¡Gracias por ver el video!